Y la mejor prueba de que el PSG es ahora mismo la casa de los líos es que Fabrice Hawkins afirma que después de haber escuchado todos los rumores, informaciones que hemos escuchado de que el PSG se podría plantear la posibilidad de vender a Neymar, de ponerlo en el mercado después de la movida que tuvo con Luis Campos en el vestuario, al parecer es Neymar el que quizá a lo mejor se piensa lo de quedarse en el PSG y decide salir sea como sea. Dejadme que os diga que su amigo Leo Messi también parece que va a hacer lo mismo, aunque de momento no se sabe muy bien qué hay o qué ronda por su cabeza. Pero lógicamente Neymar no es un jugador que vaya a aguantar una humillación pública de este tipo y de este calibre, teniendo en cuenta que él de alguna manera era el eje sobre el que giraba el proyecto del PSG, perdió ese estatus con respecto a Mbappé, no lo asume, está muy cabreado, está muy enfadado y evidentemente lo que va a ocurrir o lo que va a pasar es que para mí al final, si encima el PSG es eliminado, va a haber un cambio de aires brutal en el equipo parisino y probablemente empiece por Neymar y continúe por Mbappé y probablemente también por Messi. Por eso creo que Neymar no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que el PSG le ponga en el mercado y traten de sacar buen dinero por él. Esto es como una pareja que rompe donde nadie quiere ser el dejado, sino que los dos quieren dejar para que su orgullo se vea retroalimentado de esa forma. Entonces, bueno, pues en este sentido me da igual, pero lo cierto es que la casa de los líos del PSG va a seguir ardiendo porque si sale Neymar, seguramente antes de que salga vamos a seguir escuchando capítulos de este drama durante mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, pues es cuestión de esperar, es cuestión de ver a ver qué pasa, pero vamos, yo tengo más o menos claro que efectivamente al final Neymar lo que va a hacer es marcharse y no espera, sobre todo si son eliminados, no va a esperar a que el PSG le diga tú fuera, vete al mercado, te vamos a buscar destino porque no te aguantamos, él no va a esperar eso porque sería, desde luego, constatar una humillación que desde luego creo que él creo que no crea que se merece por parte del PSG. Pero, lógicamente, el mundo del fútbol es cambiante y fijaos cuál estatus que tenía Neymar y en el que se ha quedado.